Muchísimas gracias a ustedes, era el martes como lo dijiste vos el día ayer la verdad que descansamos muy poco porque aunque terminó el día domingo con un éxito como lo dijiste vos Soles realmente ayer tuvimos que desarmar todo no nos importó la lluvia, la verdad que la lluvia fue como una bendición de lo que fueron los tres días y recién ayer a tipo 5 de la tarde terminamos muy cansado, pero bueno, sigue y la verdad la alegría de que todas las delegaciones que fueron 6 más de 120 personas que vinieron de diferentes partes de la provincia se fueron contentos y con muchas ganas de volver Bueno, en cuanto al campeón, contanos de dónde fue pudimos también apreciar que fue una final apasionante ahí en los últimos minutos Fue tremendo, porque el cierre que le fue a un gran torneo en sí, antes de hablar de los campeones fueron en sí 39 horas, 34 partidos dividido en tres días arrancábamos muy... el día sábado, bueno, el día viernes arrancamos las 10 de la mañana, el día sábado a las 8 y el día domingo a las 9 y terminábamos cerca, día viernes y día sábado terminamos casi cerca de la medianoche y el día domingo, gracias a Dios terminamos cerca de las 9 de la noche La final fue tremendo, bueno, en el sector femenino salió campeón Barragado Club un equipo que trajo jugadoras que estuvieron en la selección argentina juniors que estuvieron ahí muy cerca también de la selección argentina que jugaron argentina de mayores que jugaron mundiales y la verdad que fue un gusto ver a esta chica jugar mismo Sarmiento de Pigüé que vino con jugadora de tiros federal de Bahía Blanca que iban a venir, pero bueno, por diferentes situaciones el resto de Super Rally que muchas se fueron de vacaciones y no pudo venir y en el sector caballero fue campeón Barragado Club también en una final tremenda entre Rabufeta que son todos los chicos de Pehuajó que han jugado para la asociación en Gualeguaychú o están jugando en Femeval terminando 26 a 22 en tiempo suplementario yo no te quiero mentir hasta que a cierta parte de la organización queda mal pero había más de 300 personas y no se explotaba Lo podemos ver a través de la red social porque hay muchas fotos, muchos videos no estás mintiendo lo podemos corroborar con las mismas imágenes que se iban subiendo minuto a minuto En un momento me dice el árbitro por favor, me podés sacar a la gente que está al lado de los sacos pero ya no había lugar de donde entrar me pasó a ir a buscar, a tener que salir en un segundo y no tenía donde ingresar el auto eran dos o tres pilas de auto además estaba jugando el fútbol y no era que la gente estaba para el fútbol era por el campo, era muy loco realmente nos superó las expectativas estamos muy contentos con la organización con la comisión directiva estamos muy contentos la verdad muy feliz y te soy sincero porque ayer en un momento dice hablando con gente y se pidieron cuenta lo que hicieron no, la verdad que no no, no, no creo que caigamos creo que esto vamos a caer dentro de un par de años y es como que también el torneo se alcanzó aunque sea recién la segunda edición no pensábamos pero la verdad que todo lo que ha pasado lo que fue el torneo pero lo que nos sorprendió fue la gente la verdad que no eran solamente las delegaciones fue muchísima gente y mucha gente que nosotros no la hemos visto o sea, te digo hubo gente desconocida que fue y no la diga no, no, fue mucha gente estábamos hablando entre 500 y 600 personas que no son de las delegaciones que estuvieron cada día en el caso del último equipo que me nombraste que era como chicos que habían integrado el arquero Matías Lupani hizo kilómetros y kilómetros para venir a formar parte de esta Copa sí, sí, está en te pongo a Matías Tierra del Sobo está Matías a Tierra del Sobo siempre le gusta venir y siempre piensa en jugar para pego todos es una figura nos pasa mucho con los chicos que están jugando en Seneval que quieren ser parte de un seleccionado realmente tener el apoyo tenemos muchos jugadores que es favoroso que está jugando en Seneval bueno, Alex Castillo Tomás Brianda no sé no quiero nombrarte algunos porque si me están bueno, los hermanos Falasio Mateo y Facundo que están jugando en el expediente de La Plata Mateo fue el mejor jugador en el Nacional A de categoría Junior a ver, lo máximo en la elite y quiso venir a jugar y bueno y con el gusto de saber que bueno, hablando aprovechando muchas veces ahora que vamos a corrernos un segundo porque hay cosas que no queremos escuchar que muchas veces bueno, aprovechando de eso como te decía diciéndonos que están interesados de jugar para la selección para representar a Pebojó y bueno, eso te motiva aún más que quieran jugar y bueno, ya te digo la gente los chicos que están viendo porque también porque también tuvo la categoría que a veces donde hubo cuatro equipos de Pebojó no, no, la verdad es todo todo positivo si bien ayer tuvieron que ir a acomodar a juntar a limpiar etcétera no tuvieron todavía la oportunidad de sentarse charlar y ver y caer en la realidad de lo que sucedió no, no, no lo único que hicimos fue una locura porque ya te digo ver todo la cantidad de autos que había la cantidad de gente que había y todo lo que fue realmente no todavía en un análisis en frío no hemos podido nada no hemos podido hacer nada y ya te decía bueno, eso se lo dije el día viernes dejé el día viernes para descansar lo menos que hicimos fue descansar yo tenía que venir temprano y me dormí pero no, nada son dormilones los chicos de Apebal eso lo podemos dar fe nosotros que solemos llamar y ver a los atientes no, pero te digo en la casa hemos dormido desde el día jueves al domingo cuatro horitas cuatro horas y media y hemos trabajado todo el día no, es mucho es muy degastante pero muy lindo Nicolás por supuesto que te felicitamos a vos y a todo este grupo de trabajo maravilloso y orgulloso ¿no? como Apebalense que se pueda lograr esto muchísimas gracias Solia dejarme agradecer a toda la comisión directiva de la asesoría 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 a todos los que hicieron parte de este torneo a la dirección de deporte a Huerta de la costa al intendente municipal Pablo Zurro y bueno decirte que del 3 al 18 de septiembre estaremos compitiendo en el primer nacional donde va a estar la categoría cadete categoría menores de categoría menores que va a estar el 3 al 18 de septiembre en San Rafael Maindoza siendo el primer seleccionado de Pehuajó participando en un nacional y que en octubre no te puedo dar mucho más vamos a hablar por esta semana podríamos llegar a estar en otro nacional en lo que sería una categoría de las mayores que son de estos todos estos chicos que quieren ser parte pero los haremos cerrando en estos días Nicolás a tu disposición para lo que así necesites como siempre muchísimas gracias a vos a Andrea y a Tito que lo estuve esperando me dijo dame un fijo pero no vaya porque capaz que ya se le pasó el turno muchas gracias hasta luego no hay pasada entonces Nicolás Pérez